¿Qué tal mis amigos? Hoy aquí en Sin Cadena venimos con dos noticias bastante pero bastante importantes En primer lugar tenemos que hablar un poco del corredor colombiano Nairo Quintana Actual corredor del equipo francés Arkea Samzin Pues hoy venimos con malas noticias por parte del corredor Pues sabemos que el Arkea Samzin al parecer quiere librarse de todos esos males que hizo Nairo Quintana Entre comillas en el Tour de Francia y todo ese proceso que está llevando con la UCI Y el Arkea ha tomado una decisión bastante complicada que tanto le puede afectar al equipo Y pues obviamente le va a afectar directamente al corredor colombiano Y es que deja por fuera por completo a Nairo Quintana para las últimas clásicas italianas Es decir el final de temporada y prácticamente lo está dejando por fuera de tres carreras Que son de las más importantes por un lado para sumar puntos UCI Y por otro lado para que el corredor colombiano pueda ayudarles a ellos en este tipo de carreras En las cuales obviamente el corredor puede ser protagonista Y por otro lado también traemos noticias bastante importantes por parte del corredor Daniel Felipe Martínez Hombre actualmente del equipo británico Ineos Granadiers Pues le han hecho una importante entrevista la revista Semana En donde le han preguntado que le han parecido las ofertas que le han hecho para las próximas temporadas Para dar el salto a otro equipo Y pues el mismo Dani Felipe Martínez ha sido contundente al decir que tiene contrato hasta el próximo año Pero que sin embargo después de ese contrato está mirando la mejor opción para saber Donde puede dar el salto o si decide mejor quedarse directamente en el Ineos Granadiers Así que mis amigos como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal Que es total pero totalmente gratis Dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad Y ahora sí vámonos directamente con el primer tema Que es el que está llenando de intriga a todos en el mundo Y es que tenemos que hablar del caso de Nairo Quintana Pues después de que el corredor colombiano corrió el mundial de ruta de ciclismo 2022 Donde prácticamente fue protagonista y lo vimos tratando de ir con los mejores Y prácticamente se vio en una forma bastante buena física Pues hemos visto que el corredor colombiano ha logrado aguantar los 200 kilómetros En una etapa donde prácticamente él no era la figura favorita para ganar este tipo de competencias Pues sin embargo al mostrar todo este nivel El Arkea Samson ha decidido dejarlo por fuera de las tres últimas carreras importantes en Italia Que pueden sumar bastantes puntos Pues el director deportivo ha dicho que Nairo Quintana no va a estar Ni siquiera en el Giro de Emilia que será el 1 de octubre Y también lo deja por fuera de la 3 Valerini Varecini que se correrá el 4 de octubre Además de esto lo dejan por fuera del monumento del Giro de Lombardía Y estaría perdiéndose toda la temporada de 2022 hasta que se decida el caso de la UCI Es decir hasta que la UCI dé la respuesta esperada para que el corredor colombiano pueda volver a competir Sabemos que el corredor actualmente no está sancionado por la UCI Él puede ir a cualquier tipo de competencias Esta sanción la está tomando directamente el Arkea Es decir se está poniendo en contra del corredor Quiere que todo se resuelva para que Nairo Quintana vuelva a competir Cuando ya ellos habían dicho que Nairo Quintana no tenía ningún problema con la UCI Y que simplemente querían que él volviera a competencia Pues ahora se retratan de esto y quieren que el corredor colombiano vaya a competir Pero hasta que la UCI dé respuesta positiva del caso Y es que esto no es lo más grave Pues actualmente el Arkea está peleando de tú a tú Con el equipo de Loto Soudal para poder permanecer en la máxima categoría Y dar el salto al ser un equipo World Tour Pues actualmente son los dos equipos que menos puntos UCI tienen Y pues con esos puntos que le quitaron a Nairo Quintana en el Tour de Francia Están muchísimo en peligro Ya sabiendo hoy en día que el Israel Premier Tech Está prácticamente por fuera de la disputa Pues ahora los dos últimos lugares están entre el Loto Soudal y el Arkea Sanzin Es decir necesitan con contundencia que Nairo Quintana esté en competencia Para poder ayudarles a sumar puntos Pero ni por ese caso han decidido tenerlo Es decir prefieren arriesgar la categoría Que poner a Nairo Quintana en competencia Así que esto es bastante pero bastante arriesgado por parte del equipo del Arkea Además de esto pues la UCI aún no ha dado respuesta con el caso de Nairo Quintana Y pues también cabe recalcar que si logra ganar la apelación Nairo Quintana Es decir si logra salir total pero totalmente limpio Ese problema que ha tenido con ese tramador en el Tour de Francia Pues lo más lógico es que recupere los puntos del Tour Que son alrededor de 400-450 puntos UCI Y ya el equipo del Arkea Sanzin estaría totalmente salvado de la categoría Y podría dar el salto a World Tour Pero sin embargo hasta que eso no se resuelva Pues no han podido hacer absolutamente nada Y es que allá en pantalla le voy a estar poniendo el equipo oficial Que van a llevar a las dos competencias que les acabo de mencionar Y es que han dicho que el líder va a ser Warren Barguil Van a llevar a Michael Ries, a Simon Glumili, a Elliot Jesper Que es uno de los importantes allí A Luis Barre, a Maximo Vogt y a Kevin Baukelin Estos son los corredores que estarán en las dos competencias Así como lo menciona allí el cárter del Arkea Giro Emilia y la 3 Vale Baserini Que será del primero y la otra el 4 de octubre Lo que nos llena de bastantes dudas Es que las indicaciones que ha dado el director deportivo son las siguientes Tres carreras en Italia con el mismo equipo En el Giro Emilia, el 3 Vale Baserini y Lombardía El objetivo será rendir con Warren, estará protegido Pero otros corredores pueden beneficiarse de un estatus especial Como Kevin Baukelin y el mismo Elliot Jesper Que ha demostrado grandes cosas en la vuelta Y está bastante fresco al final de la temporada Elliot puede demostrarse plenamente en tales recorridos Tenemos un colectivo muy bueno a su alrededor Nuestro objetivo será terminar la temporada 2022 con buenos resultados Los tres cursos son difíciles Emilia tiene mucha fuerza 3 Vale Baserini es un circuito muy accidentado Y pues prácticamente esto lo aseguró en un comunicado el director deportivo del Arkea Pero lo que llama la atención es que el director deportivo en el comienzo de las declaraciones Menciona tres carreras Que serían la clásica italiana del Giro Emilia La tri Valeri Baresini Y también Lombardía Es decir, él menciona las tres carreras Pero cuando nos vamos directamente al cartel que han puesto el Arkea Sampson oficial Simplemente aparecen dos No aparece el Giro Lombardía Así que puede haber una pequeña posibilidad De que sí haga un cambio sobre el final de octubre Para poder ver a ver si va a estar compitiendo en Aero Quintana en Lombardía Pero yo lo más seguro es que no va a estar en las dos primeras competencias Que es la del 1 de octubre y la del 4 de octubre Y pues ya estaría en veremos si puede ir directamente a Lombardía Aunque va a ser bastante complicado Y pues esto es noticia triste para Colombia Noticia complicada para Nairo Quintana No lo van a dejar terminar esta temporada compitiendo Hasta que no se resuelva el caso de la UCI Hasta que la UCI no dé respuesta Y pues esto complica muchísimo tanto al Arkea Para poder ascender de categoría También como a Nairo Quintana por no dejarlo competir Y ahora sí, pasando un poco a una noticia más buena Un poco diferente Tenemos que hablar también del corredor colombiano Daniel Felipe Martínez Pues el hombre del Ineos Granadiers Ha venido a tener una temporada excelente Solo tuvo allí un pequeño tropiezo en el Tour de Francia Donde no pudo rendir con sus mejores fuerzas Sabiendo después de la enfermedad que pasó en el Tour Pero sin embargo luego en carreras más adelante Se ha podido recomponer Ganando carreras en este final de temporada Ganando carreras en el comienzo de temporada Y pues prácticamente esto empieza a abrir las puertas A otros grandes equipos que lo quieran tener como un líder absoluto Pero pues también sabemos que el contrato De parte del mismo Daniel Felipe Martínez Va hasta la próxima temporada El cual lo amarra muchísimo al Ineos Granadiers Donde él sigue peleando si un puesto necesario Como un líder dentro de la cuadrilla Sin embargo le han preguntado exactamente Por si él quisiera dar el salto Del Ineos Granadiers O si se quiere quedar en el equipo británico Donde lo han tratado muy bien Y donde obviamente también le han dado oportunidades De poder liderar y tomar el mando del equipo Y es que Daniel Felipe Martínez Ha dicho lo siguiente para Revista Semana Yo tengo contrato con el Ineos Es otro año más Así que aquí me verán vestido de Ineos el otro año Pero cuando se le pregunta sobre las ofertas Esto dice el de Cundinamarca Estamos mirando Analizando cuál es la mejor opción Y bueno Seguimos en eso Pero de momento El centro es terminar esta temporada Y el siguiente año con Ineos Estamos en conversaciones También con mi equipo Y así que hay ofertas Pero me concentro en mí Pedalear y llegar bien a las competencias Ya el resto se lo dejo al manager Así que allí también ha dado una respuesta Bastante contundente a Daniel Felipe Martínez Simplemente dice que pues Lo mejor es terminar Estar pensando en este año Y en el próximo El temporada con el Ineos Granadiers Hacer buenos resultados Hacer las cosas bien Para poder seguir teniendo Muchísimos buenos resultados Y pues también ha dicho Que hay ofertas importantes Pero sin embargo Ellos están analizando Lo mejor que puedan hacer Y que simplemente Él lo que se encarga de hacer Es de pedalear De hacer bien sus entrenamientos De hacer buenas carreras Y le deja todas estas cosas Al manager que tiene Para poder decir Que es lo mejor Para el corredor colombiano Así que mis amigos Allí les dejo las dos noticias del día Déjenme ustedes aquí abajo En los comentarios Qué piensan al respecto Primeramente La decisión que ha tomado El Arkea contra Nairo Quintana Y qué piensan De Daniel Felipe Martínez ¿Creen ustedes que ya Es hora de dar el salto A otro equipo? O sin embargo Es mejor que se quede Allí en el Ineos Y trate de pelear Por ser uno de los líderes Absolutos dentro De este equipo británico Muchas gracias por ver este video Y ya nos veremos En uno próximo ¡Gracias! ¡Gracias!